Oración para vencer los celos y las inseguridades Amados Arcángeles Jofiel y Satquiel, permítanme recobrar la tranquilidad en mis emociones, cancelen los sentimientos de inseguridad en mi vida, transmuten mis miedos en seguridad, mi desconfianza en inteligencia, que mis bajas vibraciones se transmuten en amor perfecto para vencer mis celos, miedos e inseguridades y que pueda reconocer mis cualidades y mis fortalezas para amarme y confiar en mí y en los demás. Gracias, gracias, gracias.